Música Así comienza otra canción del corazón Motivación la siento hoy en conexión Perú con Ecuador Entro en acción, mi meta es ser el mejor Así comienza otra canción del corazón Motivación la siento hoy en conexión Perú con Ecuador Entro en acción, mi meta es ser el mejor Yo no procuro estancarme como un perdedor Money, cash, cash, la nevera llenar Las facturas se tienen que pagar La comida cuesta, mucho come la caguán Se tiene que trabajar, metale tres de paciencia Unas dos cucharadas de valor Mil gotas de sudor Alinea el gusto con constancia Mientras aparte pica sacrificio mi son No olvides que con humildad aumenta su sabor Unas pizcas de son combinados con tu flow Agrégalo todo junto, lo mezclalo Y sírvelo acompañado con inversión Ando tranquilo con mis hermanos del ghetto Música del barrio, con esto me manifiesto No hacemos show, tampoco ponemos pretexto La vivimos real, siempre en un contexto Diferente al rastro que apreso, lo expreso Siempre busco un progreso Solo trajo que cama el seso Produzco crema en peso Para los pocos ilesos Ponemos el sello en eso Con vanas de un comienzo, bro El tiempo pasa lento y la verdad lo represento Me siento contento, el humo está en mi templo Arte y rap, conocimiento Libertad busco en el cuento Un guerrero y argumento Un estilo de nacimiento Diferente con el tiempo Vibla para los BK, lo serio se respeta Hacemos la conecta, man Fresh Dogs, Fresh Dogs, alerta de pérta Fresh Dogs, Fresh Dogs, alerta de pérta ¡Suscríbete al canal!